La celebración del día de nuestro patrón San Rafael Arcángel para transmitiros mi apoyo y dedicación total en el proceso de optimización de la eficacia del servicio. Servicio que con tanto entusiasmo estamos desarrollando en estos últimos meses. Esta ilusión que estoy seguro que compartís es consciente de las dificultades y carencias que históricamente se han padecido de los trabajos individuales y colectivos realizados y que en ocasiones no suficientemente es valorado. Con todo el trabajo bien hecho, por supuesto, la negación en el servicio, la disciplina acompañada de la racionalización estructural y de la aportación de mayores recursos, propiciarán en breve plazo la absoluta compenetración del cuerpo con la sociedad malagueña a la que sirve. En este contexto, en nombre del alcalde que no ha podido asistir por estar ausente de Málaga y en el mío propio, es por lo cual os felicito. Sin más preámbulo que solamente pasar un rato con la policía local, agradeceros a amigos y familiares aquí presentes vuestra participación en este acto. Muchas gracias. Aplausos Don Diego Marino Sánchez Don Francisco Martín Sánchez Don José Corrales Linares Don Manuel del Pino Iriarte Don José Sánchez Medina Don José Sánchez Medina Don José Corrales Don José José Sánchez Don José Sánchez Medina Don José Sánchez Medina Don Cristóbal Tomei Barrio Nuevo. Don Eduardo Marín González. A continuación se va a proceder a la entrega de los distintos equipos. El tiro olímpico, primero, don Francisco Rodríguez Berrotal. Segundo puesto, don Juan José Ríos Calderón. Maratón. Hasta 30 años, don Juan Cañas Martín. Don Francisco Moreno Rodríguez. Y en categorías féminas, Trinidad Portillo Rosales. Los trofeos correspondientes a fútbol sala. Primero, unidad de motoristas, Grupo A. Segundo, unidad territorial, Número 3. Tenis de Pesa. Segundo, José Solís de la Torra. José González Montaña. Segundo, José González Montaña. Segundo, José González Montaña. Dominó, primera pareja, José Ríos Torre y Diego Naranjo Ortega. Segundo, José Torres Jiménez y Manuel Gallardo Maldonado. En potencia, hasta 70 kilogramos, peso ligero, Manuel Castillo Florido. Primero, hasta 80 kilos, peso medio, Carlos Ruiz Murdial. Y en peso pesado, más de 80 kilos, Antonio Arcos Gallardo. La entrega de trofeos y demás, el señor delegado dice que si quieren ustedes pasar a tomar. Gracias. 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 Gracias.